Ciencia abierta ¿Qué es un seratópsido? Son dinosaurios que vivieron a finales del periodo Cretácico aproximadamente de 70 a 65 millones de años. Se caracterizan principalmente por una gran variedad de ornamentaciones craneales, principalmente cuernos, ya son cuernos supraorbitales que se encuentran por encima de las órbitas y los cuernos nasales por encima de la nariz. También se caracterizan por la extensión de los huesos escamosos y parietales lo cual forman una gola. Estos presentan bordes dérmicos llamados epiosificaciones. También tienen unas cabezas bastante grandes en relación a su cuerpo, una región nasal hipertrofiada. El material se encuentra alojado en el Museo de Elisa de Chihuahua, el Museo de Paleontología. Ahí me dieron la oportunidad el licenciado Fierro de estudiar en su museo el cráneo del seratópsido. De los seratópsidos completamente en la familia seratópside es donde se ubica y en esa misma existen dos subfamilias, casmosaurinos y centrosaurinos. Hice comparación entre ambos, los casmosaurinos golas grandes y los centrosaurinos golas cortas, aunque este no conserva completamente la gola. Sin embargo, tiene otras características como por parte de los casmosaurinos que la cabeza es baja y alargada. Para decir una de ellas, como el cuernos nasales, los casmosaurinos son muy cortos, en los centrosaurinos son muy alargados y de diferentes características fuimos descartando hasta que se trató de un dinosaurio de la subfamilia casmosaurino. Ya por elementos diagnósticos podemos definir, existen dos clados dentro de la misma subfamilia que no han sido nombrados formalmente, son clado campaneano y clado mastriptiano. Este cráneo recoge características de dos grupos, se trata del que dio origen a ambos grupos porque tiene características repartidas de los dos, que este mismo se les pudo dar origen a ellos. Es diferente a todos ellos, por lo que puede tratarse de una nueva especie de dinosaurio. Nos dimos cuenta que tiene un punto de entrada y salida, y esto formó un callo periostótico, esto es en las patologías cuando el hueso tiende a sanar. Nos recordaron que se tratase de un comportamiento agonístico. Estos dinosaurios, al enfrentarse, parecían a los bisontes cuando chocan entre ellos las cabezas, entonces el punto probable de impacto eran los escamosos. También reobedecieron a una estructura social jerarquizada. Tenían un comportamiento gregario, hay registros de manadas de fósiles, de ceratópsidos. Entonces esto quiere decir que pudieron haber tenido un enfrentamiento entre miembros de la misma especie. Bueno, tras haber concluido el estudio, pronto tendremos una nueva especie de dinosaurio ceratópsido para México. Oscar Antonio Delgado Medina, egresado de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la UAS.